Fue aproximadamente a las 8.30 horas de este domingo cuando las unidades de emergencias como son la Policía Municipal Estatal, Tránsito Municipal y Cruz Roja Mexicana acudieron a un llamado donde les informaron que sobre la Calzada México en el barrio de Fátima y casi frente a la Nissan se había registrado un fuerte accidente automovilístico a su llegada se encontraron un Mustang de color blanco sin placas de circulación y un Nissan tipo Zuru de color blanco con placas DNZ958 y una del estado de Chiapas los cuales habían chocado momentos antes se dijo de manera extraoficial aunque las imágenes se pueden ver como mientras el Mustang el cual había conducido por Oscar N de 19 años de edad circulada de Poniente a Oriente se encontró este Zuru conducido por Eric Eduardo quien salió de un retorno sin precaución alguna y quizás por la velocidad del Mustang no alcanzó a frenar y vino el impacto mortal donde una persona también quizás por el fuerte impacto cayó al piso y se salvó de milagro esto el conductor del Zuru quedó en el asiento de atrás de su unidad y aunque fue examinado por los paramédicos lamentablemente no contaba con signos vitales mientras que el conductor del Mustang que en ningún momento se dio a la fuga fue detenido por Tránsito Municipal y trasladado a la Fiscalía para deslindar responsabilidades bomberos de San Cristóbal al mando del comandante César Cameras acudieron para cortar la corriente de los vehículos y evitar algún incendio así como utilizar herramientas hidráulicas como la quejada de la vida para romper las puertas del Nissan lograr rescatar el cuerpo de los hierros retorcidos y limpiar la zona para evitar otros accidentes al lugar acudieron también periciales de la zona altos quienes dieron fe de lo ocurrido y trasladaron el cuerpo al servicio médico forense para la necropsia de ley de esta persona conductor del Zuru quien se supo era empleado de Electra y al parecer de la ciudad de Tuzla Gutiérrez, esto en San Cristóbal